Estamos en el estadio de béisbol, donde se está instalando el escenario donde va a estar el concierto de Aragán y compañía por medio de Oso Producciones, Aragán, la banda Bosti, Heavy Nopal y Escápate para que mañana vengan a asistir al evento del día de mañana aquí en el estadio Ciro Soto Lara, Morten Magazine, estar haciendo la cobertura total